Este miércoles 13 vamos a realizar las elecciones de la Caja de Ahorro. Los centros electorales van a estar ubicados en la Santa Teresa de Jesús. Van a votar todos los empleados del Ejecutivo y los entes descentralizados. En la Escuela Corazón de Jesús van a votar los educadores, los policías y los jubilados. Y en la Comandancia de Brasil van a votar los agentes policiales. Es propicia la oportunidad para decirle a los socios de la Caja de Ahorro la importancia que tienen estas elecciones. Sabemos que va a participar un solo equipo, nuestro equipo, encabezado por mi persona, el profesor Rubén Díaz. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que concurrir masivamente a votar. Tenemos que legalizar y validar el proceso electoral. Por eso es que se va a hacer el acto. Es necesario que todos concurran. Los centros de votación estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde va a finalizar el proceso. Y nosotros, la semana que viene, se va a hacer la juramentación de los directivos que queden seleccionados. Los delegados, porque también hay un equipo de 24 delegados en este municipio que van a ser electos en estas mismas elecciones. 12 suplentes y 12 principales delegados que van a ser electos. Entonces es necesaria la presencia de todos nuestros afiliados. Allí van a participar casi 14 mil personas. Y aspiramos que todos concurran puntualmente a votar.